Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Marjorie Mendoza. Miren, hola, estoy bien alegre de volverlos a saludar bien. Y hoy vamos a estar decorando este pino. Y número uno, lo que yo hago es que trato de abrir bien las ramas toditas y estarme fijando bien que queden como parejas y así. Entonces, ese es mi primer paso que yo hago. En el paso número dos, lo que yo hago es que trato de revisar todas mis luces antes de ponerlas porque es manera de asegurarse de que sí funcionen porque ya una vez que están puestas en el pino pues hay que estar más trabajo y entonces, pues este es mi segundo paso que yo hago. Revisar todas las conexiones, todas las luces, a ver si funcionan, si trabajan. ¡Gracias! 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 Pues ya una vez que me aseguré que sí funciona, vamos a hacer paso número tres que vamos a colocar las luces y vamos a empezar de abajo hacia arriba. Bueno, esta es mi forma de hacerlo, de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Y la sugerencia que les estoy dando ahí es que tomen en cuenta de dejar el toma que quede para la parte de abajo porque yo sé que van a decir, obvio, sí, pero a veces sucede de que no todas las personas sabemos esto y entonces si es por primera vez que colocamos nuestro pino, probablemente lo hagamos al revés y entonces es una sugerencia. Música 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 Bueno, entonces aquí ya colocamos las cuatro conexiones de luces y así quedó. Yo le coloqué de dos estilos de luces, si pueden notar una tiene como que tira como azulito y una como amarillita y así, esas son las cuatro que coloqué y eso va a ser todo. Y miren qué lindo se me mira, bueno, yo digo que a mí se me mira bonito. Déjenme ustedes sus comentarios. Entonces hoy vamos a empezar a buscar lo que le llaman ornamentos, como los adornitos y pues estos son los que yo voy a estar utilizando, esto yo misma los hice, yo hice esos chongos y luego le coloqué la pelota y pues realmente que es fácil de hacer y eso sería todo lo que voy a estar colocando. Voy a poner esta cinta que miren qué linda, me encantó bastante, la compré en el Sans Club, me encantó verdaderamente y estos los compré en Walmart y también estos los compré en Walmart, es para colocar como las pelotas y todo eso. Ahí está el angelito que va en la punta del pino, este es el que yo voy a estar colocando, el que siempre he puesto todos estos años y ahí están todas las pelotas, bolas, no sé cómo le llamen, que esas también ya el año pasado las junté todas para que se hicieran como algo de las uvas, no sé cómo explicarles. En fin, este, como gajos, esta es la palabra, como gajos, entonces ahí están todos los adornos que voy a estarle colocando a mi pino, a mi árbol de navidad y miren este colibrí a mí me encanta, me encanta, este colibrí me encanta, una libélula. Ustedes saben que yo pues siempre les he dicho que amo mucho lo que es la naturaleza, los animales, las plantas. Sí, entonces este, pues ahí está. Este fue mi primer, mi primer adorno que puse en lo que fue la punta de mi pino de navidad, de mi árbol de navidad. Ya estas, este, fueron de adornitos de dos lados y todo eso, pero realmente que la cruzó mi primer adorno que fue que puse en la punta del árbol de navidad, no sé si se recuerdan. Y mis fotos de Facebook, que eso fue, entonces vamos a empezar ahora a colocar todos los adornos. Esta es la cinta, ya le coloqué, aquí la corté. Este, realmente que yo vi que en otro video las personas lo cortaban y pues me pareció que fue buena idea. Ya le coloqué las bolas que les dije que son como gajos, como gajos de uva que caen y están todas juntas. Y así está quedando mi arbolito, mi pinito. Déjenme saber qué les parece. Y así está quedando. 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 y bueno entonces llegamos al final del vídeo espero que te haya gustado y si te gustó regálame un like no seas malito y si eres nuevo y te gustó y quieres suscribirte hazlo no seas malito o malita que eso realmente que me ayudaría a crecer en youtube muchas gracias te lo agradezco mucho te mando muchos besos y muchas bendiciones gracias hasta un próximo vídeo adiós